Prendimos 231 velas porque es el número de mujeres asesinadas en Guerrero. A nosotras no nos interesa ahora si las mujeres son asesinadas de manera dolosa, culposa o si están tipificadas como feminicidios. Lo que nos interesa, por supuesto, es que sean investigadas con perspectiva de género, pero lo que queremos recalcar el día de hoy es que a la fecha ninguna de estas mujeres ha podido acceder a la justicia por los niveles de impunidad que existen en el Estado. ¿200? 31 mujeres asesinadas a la fecha. ¿Ese año 2019? 2019. La alerta de género es un mecanismo que tendría que funcionar. Los que no funcionan son los operadores, quienes administran las alertas, quienes son encargados de hacer la política pública emergente que responda a esta violencia feminicida. Esto es lo que no ha funcionado. Acciones sin dirección, acciones sin presupuesto no van a funcionar ni en este ni en ningún Estado.